Aquí acaba de fallecer hombre, Onésimo Cepeda, el obispo de Catepec. Había sido internado por COVID, había sido intubado. Este se volvió no poderoso, sino lo que sigue de poderoso. Pero, dinero y poder, si alguien tenía poder en esa región, era Onésimo Cepeda. La diócesis de Catepec comunica con gran pesar al pueblo de Dios que Monseñor Onésimo Cepeda Silva, obispo emérito de esta iglesia particular, ha sido llamado a la casa del Padre Celestial. Se dispondrá de un novenario por su eterno descanso en la diócesis. Fue uno de los más polémicos hombres por sus gustos y por sus aficiones, porque este no se privaba de los lujos que soñaba, todos los cumplían. Onésimo Cepeda Silva, había nacido el 25 de marzo de 1937. Fue obispo de la diócesis de Catepec desde su fundación en 1995. En el 2012 dejó de ser prelado. Le aceptaron la renuncia los papas cuando, bueno, los obispos, cuando cumplen 75 años, meten su renuncia. A la mayora les dice, no, tranquilo, quédese ahí, descanse, lleve sus actividades con calma. Pero a este no. Le aceptaron inmediatamente la renuncia. Él quería hacerse político. Ya era, Mario. Yo creo que ya era. Bueno, oficialmente quería ser candidato a algo. Sí, no me acuerdo si sí iba por esa. ¿Se postuló? No, porque no lo aceptaron. ¿Desde el ocho? En el 21. En el 21, ¿qué? De hecho, la candidatura quería lanzarla para el año pasado, que fueron las elecciones. ¿Ah, sí? El 8 de enero se informó que había sido internado en un hospital. Era muy cercano a Carlos Slima, quien conoció en su juventud, y con quien fundó la Casa de Bolsa Inversora Bursátil. En esa etapa de vida, según su propia versión, hizo dinero y parrandeó bastante. Fue seminarista y sacerdote con Sergio Méndez Arceo, quien lo envió como vicario a Huitzilac, Morelos. En el 95 llegó a la diócesis de Ecatepec, en la cual provocó polémica por sus declaraciones políticas, sobre todo cuando se desempeñó como presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación. En 2010, fue acusado por presunto lavado de dinero y fraude. Supuestamente en 2013, PEDA firmó un documento para simular, ay, ¿se acuerdan de esa bronca? Un préstamo por 130 millones de dólares en efectivo a la señora Olga Azcárraga. El supuesto préstamo se hizo siete meses antes de la muerte de la mujer. ¿Se acuerdan de esa, que le querían cobrar a la familia ese supuesto préstamo? Que nunca llegó, parece que nunca existió, pero él iba por obras de arte. Fue uno de los opositores más radicales al movimiento de los campesinos de San Salvador Atenco, quienes echaron abajo la construcción del aeropuerto de Texcoco. En el 2006, calificó de estupidez las críticas del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador al Instituto Federal Electoral. Mantuvo disputas a través de la prensa con Rosario Robles, a quien respondió tras las críticas de esta. Recientemente, Onésimo Cepeda intentó ser candidato a diputado local. Pero eran famosas las comidas que hacía con motivo de su cumpleaños. Era la antítesis de lo que tendría que ser la iglesia católica, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, digamos, siendo él el fundador de la iglesia, ¿no? La austeridad, la caridad. Era un político que encontró buen auspicio dentro de la religión. Y, o sea, le decían el obispo de las élites. ¡Ándale! Esas comilonas que decía Adela Jaripeo, creo que tenía su Mercedes. No, 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 o sea, totalmente contrario a cualquiera de los preceptos originales de la religión. Además, obispo de uno de los municipios más poblados, más asesinados y más pobres del país. Bueno, más pobres en cuanto a la distribución, digamos, de la riqueza, porque están muy asesinados que ese Catepec. Delincuencia, secuestro, levantamientos, violaciones. Y él se da una vida como si fuera papa. Yo creo que más subele como jeque árabe, porque también dicen que de él eran los terrenos donde se mandó a hacer una explanada grandota cuando vino el papa y que luego se revendieron y se hicieron plaza comercial y unidades habitacionales. Claro. ¿Dónde está la caseta con picos? ¿Cómo se llama? ¿Dónde acaban de poner picos en esa carretera, en esa caseta? Que muchos terrenos eran de ellos y que los fraccionaron y los desarrollaron y que por eso el circuito mexiquense... ¿Da vuelta por allá? Pasa por allá. Las Américas. Oscar, gracias. Pues tenía un ojo para los negocios y todo fácil ahí. Para las decisiones con los más importantes, Dora. Siempre estuvo rodeado de los más importantes. Una de las familias más cercanas sea la familia Chebraui, que continuamente le estaban invitando a fiestas, aniversarios de bodas, cualquier evento de tipo familiar social, él estaba incluido. De las fotografías que recuerdo, la más reciente, está con una camisa de firma, con una cuerpata de firma, cuando en realidad no tendría ya razón de ese tipo de vestimenta. La ostentación con que portaba y con que hablaba y con que se comportaba el público era ofensiva, ¿sabes? Ofensiva no para la comunidad que representaba, para los creyentes de su religión. Y además con un desplante y una seguridad, tal vez su cercanía con el señor Slim le dio esa visión empresarial. O sea, ahí se hubiera quedado. Porque no le hizo ningún bien a la comunidad. Pero sí logró en un momento crear ámpula y poner en tela de juicio a los representantes de esta religión. Y es en donde se fracturan muchas veces las creencias. Yo, si no mal recuerdo, cuando fue ingresado, se le pidió a la comunidad que cooperara para los gastos médicos, ¿sí? Para poder hacer un traslado a un hospital digno, un hospital particular en el que se contara con todos los elementos necesarios en caso de crisis respiratoria, de emergencia médica. ¿Cómo es posible que se le pida a la congregación, o en general a los creyentes de esta religión, que cooperen cuando el hombre se encargaba ofensivamente, no solo con su ropa, sino con sus joyas, que muchas veces traía el reloj, el anillo, la cadena, y piden para su salud? Creo que en este caso, bueno, en su momento era más efectiva la oración para él que el dinero para un hospital. Eso se me hizo de lo más grosero, ofensivo, de mal gusto, pero una burla también. Porque un hombre que se ostenta en esa riqueza y que se codea con los más poderosos económicamente en este país, no puede estar pidiendo cooperacha para el hospital. Gracias.